Si le puedes contar cómo estuvo la situación en esos días de lluvias acá, que afectó a diferentes barrios en el Cantón de Osa. Sí, el miércoles efectivamente en horas de la tarde, los fuertes aguaceros nos dieron varios problemas en varios sectores de aquí de Ciudad Cortés. Aproximadamente siete barrios, entre ellos Precario, Renacimiento, Canadá, San José, Barrio San Antonio, Limas. La Laguna, el sector del lado de Puente de Hamaca y en Palma Norte la Luz del Mundo. Fue tanta la cantidad de agua que cayó que sobrepasó la capacidad del sistema de alcantarillado que se trabaja aquí. Y tuvimos que trabajar con los equipos de primera respuesta, haciendo la valoración de las viviendas y posteriormente hacerle un informe de situación para enviar a la Comisión de Emergencia y a las instituciones correspondientes para valorar la situación. ¿Por qué se dan estas inundaciones? ¿Qué fue la situación que provocó que se diera esto, Alex? Bueno, como te digo, fue demasiado el agua que cayó, fueron casi cuatro horas de lluvia, parejo, fuerte. Ya años atrás hemos tenido los problemas en esos mismos barrios también por problemas de que ya algunas alcantarillas ya también ya están obsoletas. Y estamos trabajando con los compañeros de los otros departamentos aquí municipales para buscar tratar de cómo dividir esas aguas y buscar minimizar que se siga presentando esa situación. Incluso algunos vecinos ahí en el barrio San José llevaron una maquinaria para romper el alcantarillado. Sí, ese día sí, bueno, no contábamos en ese momento con el equipo municipal que estaba trabajando fuera aquí de Ciudad Cortés y la comunidad se organizó, nos pidió la colaboración, se coordinó con la unidad técnica y se le dio el permiso para que ellos se pudieran abrir ahí y poder que el agua pudiera fluir normalmente y bajar el nivel, ya que estaba saturado ahí, ese paso siempre nos ha dado problemas ahí en el multibuso. Y ya que las alcantarillas se hizo muy pequeñas, se pudo comprobar con el trabajo que hizo el Bajoc, inmediato toda el agua fluyó rápidamente y bajó el nivel.